para el salto santa clara ya están dando estamos montados en las guaguas de turismo de que el pueblo de ya tenemos hecho fe saludos no está tan malo para bajar pero como quiere que tener pero aquí tú estás llegando a través de este vídeo así que llegamos aquí estamos probando el equipo probando el equipo saludos a todos que bueno nuevamente por aquí hoy nos encontramos en el pueblo de yauco así que vamos a tener hoy una aventura muy especial ya antes había venido para este lugar pero hoy vamos a darnos otra aventura así con el grupo de turismo de la oficina de turismo de aquí del municipio así que sigan este vídeo y vengo acompañado así que seguimos hoy nos dirigimos al salto santa clara una gran cascada que podemos encontrar por lo general se considera una ruta moderada que se tarda por lo menos entre 40 a 45 minutos en recorrer esta ruta es excelente para el senderismo y es poco probable encontrarse con otras personas mientras se recorre así que disfruta el vídeo al salto santa clara yauco que ver aquí tenemos a los guías turísticos radame un saludo aquí a la cámara al director de la oficina de arte cultura y turismo de aquí de ciudad cafetal de yauco alex y cruz mejor conocido como indio indio guía turístico para el campo vamos para allá y para que vean el trato que nos están dando estamos montados en la guagua de turismo de que el pueblo de yauco miren qué linda con su aire acondicionado y ahí tenemos hecho fecho fue el saludo y vela vamos hoy a aventurarnos saludos joven y nos fuimos para la aventura sí 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 ya yo vi un vídeo de otro colega que viene aquí a grabar este johnny films y vi que él la paso un poquito crudito para poder o si me pasa es que se han caído los árboles donde te agajaba los cables de tensión que te agajaba se han caído pero familia esa montaña ya alta que aunque los árboles lo están tapando pero ahí es el pico rodadero que se sube mira que se sube sí ahí como estamos viendo oígame hasta ese guaragua parecía pero ya está el pico rodadero esa es la montaña el pico allá arriba soy de aquí de yauco un lugar atractivo y turístico estamos alto no para nada literalmente ningún lago de puerto rico salto santa clara bajo la ley se supone que se supone que es un lago abierto como el lago lujero que ya o que tú puedes dar caminar y eso es el número 22 más alto de todo puerto rico siendo así el número 2 más alto de yauco también hay dos sitios también que se llaman las ojeras y lo que buscan en la naturaleza los podemos llevar en barcelo geti los podemos llegar a dar la vuelta por ya o construyendo por el río y bajando por el barrio jubias para que conozcan también las puntas cafetaleras y si buscan en el carro cubano tenemos ayer del parque arturo lluvia de la plaza fernando de pacheco el árbol tejido las escalinatas las casitas de colores y más de 70 murales en todo nuestro carro cubano ahora mismo pero como siempre si vienen mantenerlo limpio y no hacerles orden que estamos compartiendo con la naturaleza y esto es una aventura familia y fresa silvestre pero no no tiene sus frutos pero mira son fresas silvestres bueno ya ustedes ven que nos tiene un letrero y con la flecha ahora vamos vamos allá seguimos así es aquí estamos en una vereda que como le dije anteriormente que venir verdad bien equipado sus buenas tenis buena ropa cómoda porque una veredita de la que aunque no está mojado y gracias a dios por eso si tuviésemos a lo fuera peor pero un poco difícil de la bajar nuestra amiga que ella es universitaria está tratando de la pena de bajar por ahí lo bueno de este lugar es que hay sitios buenos para caminar pero existe un poquito verdad pues peligroso pero con mucha precaución mucho cuidado para que se puede se puede venir por aquí se puede disfrutar la naturaleza y adonde vamos también lo van a disfrutar siga conmigo no te vayas sí cómodo cómodo bueno importante venirse con una botellita de agua para que entonces nosotros aquí aunque estamos verdad rodeado aquí de agua estamos aquí en el río pero es bueno llevarse agua para hidratarse y un snap por si acaso en el camino aquí tenemos verdad el grupito entonces están verdad cruzando este pedazo de río y el agua tiene que estar fría ahora pasando ahí me di cuenta si si ustedes ven aquí parecen como unas cuevitas ahí verdad pero ese es el mismo agua cuando cuando da la corriente fuerte socava debajo de las piedras y mire ya es menos lo que falta así que no te despegues para que puedas ver la impresionante cascada como lo está encontrando no definitivamente creo que la recompensa sea buena pero hasta ahora todo un poquito desafiante mojándose los pies pero de ahí para adelante nada que preocuparse ok así que el camino está para allá seguimos la ruta y esta vereda mira que está bien hecha cuidado mira que hay risquito también así que si viene por aquí hay que tener mucha precaución aquí yo mirando en ese hueco no sé verla cuán profundo puede ser hacia allá y aquí vemos que seguimos en otro huequito más debajo de esta piedra quién sabe uno nunca puede decir que no hay una cuevita por ahí debajo bueno ya estamos viendo que parte de esta aventura tenemos que coger esta soga para bajar por ahí vamos a ver entonces cómo lo hacemos estará difícil verdad yo con la cámara en mano vamos a ver así que miren no está tan malo para bajar pero como quiera hay que tener precaución y esto es un cable de seguridad para verla para evitar que uno se caiga pero estamos estamos bajando bien bajando bien esto es prácticamente clase media no extremo extremo es mucho peor que esto bueno escuchamos el río lo que es por allá abajo pero miren familia se está nublando y si fuera así tendríamos que subir rápido pero por el momento vamos a seguir bajando hasta donde vamos a llegar que es el salto y tener precaución porque ustedes saben que cuando llueve los ríos crecen y hay que evitar una tragedia así es que hay que estar preparados y pendiente a esa esa nubecita por si llueve normalmente las putas son 35 o 40 minutos con familia ya estamos llegando a nuestro destino van a ver lo hermoso que es desde acá se ve la cascada pero vamos a llegar hasta allí para que se pueda apreciar aquí tenemos otra área un poco extrema vamos a ver cómo bajamos ya llegando familia y aquí vamos a meternos por aquí por dentro vamos a ver cómo logramos pasar y familia hemos llegado y quiero que vean esta impresionante cascada voy a acercarme más por aquí miren qué hermoso y alto que está también se escucha el eco se escucha el eco de este este lugar porque miren no es que estén las cascadas nada más es estas grandes paredes que tenemos aquí al lado de ver bueno familia aquí hemos visto esta espectacular cascada aquí en el salto santa clara en el pueblo de yauco yo sé que esto es de esto es una algo impresionante de verdad lugares que a lo mejor muchos no pueden llegar pero aquí tú estás llegando a través de este vídeo así que espero que haya disfrutado este vídeo ya casi casi estamos por cerrar este vídeo porque lo importante es que usted pueda disfrutarlo así que vamos a grabar unas tomas más y luego entonces estaremos cerrando y seguimos vamos y 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 oye mira lo que me acabo de encontrar yo sé que tú sabes si eres de aquí de puerto rico que es esto y para qué se usa oye déjame en los comentarios a ver si tú sabes de verdad que es esto familia comenta oye miren el peligro de acecha va a llover miren este peñón que lo pueden hasta empujar yo creo que se puede ir por y para abajo miren bueno mi gente mira que la ha ido el salto como más la aventura caribe miren lo que hay ahí de lo que te gusta a ti la cueva está aquí en yauto desde el otro lado eso parecía una cueva pero no son unas paredes aunque la profunda pero no es una cueva y el río mira sigue por ahí para abajo de hecho está bien chulo este lugar le agradezco verdad al personal de turismo de aquí del pueblo de yaoco a radameja indio que nos dieron verdad esta esta aventura para este lugar así que ya estaremos ya pronto por terminar el vídeo bueno mi gente hay un jefrán que dice que todo lo que sube tiene que bajar pero aquí no hay un jefrán que dice que todo lo que sube tiene que bajar es al revés todo lo que baja tiene que subir así es que mire lo que nos espera la soguita un cable ahí verdad para uno poder subir hasta allá arriba y esa es la aventura que nos hemos tirado hoy no familia ahora me toca subir vamos a ver con calma subimos y llegamos bueno amigos lamentablemente el audio del vídeo no salió en esta parte pero prácticamente aquí yo lo que estoy es despidiéndome de este vídeo verdad este es radame ese que me acompañó este de verdad de la oficina de turismo en el pueblo de yauco y también aquel que viene por ahí atrás ese es indio verdad el compañero del también tuve este guía turístico ahí tenemos a la universitaria a elisabeth que pueden buscar verdad su su instagram verdad y ahí el que viene por ahí es el que me ha estado acompañando que es el canal de jay santi detrás de él está su esposa la pasamos súper bien así que acuérdate de suscribirte al canal de jay santi también a mi canal para que puedas seguir disfrutando de los vídeos que vamos a estar compartiendo así esto no se termina aquí esto va a seguir así que espero que haya disfrutado este este vídeo y pues como prácticamente siempre decimos a lo último seguimos y ahora el mensaje final y hasta la próxima el libro de romanos capítulo 8 versículos 38 y 39 dice estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo y ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de dios que es en cristo jesús señor nuestro nada ni los poderes de este mundo ni los de fuera de este mundo ni los problemas presentes ni los miedos al futuro nada te puede separar del amor de dios ese amor que pone al padre al hijo y el espíritu santo a obrar en favor de tu salvación y ahora espera hasta el próximo vídeo así es que dios te bendiga y